Hola gente, ahora si que si llevo 800 mil leones sin grabar un video, la verdad es que no me da la vida Pero bueno, hoy he sacado un poquito de tiempo y que mejor forma de hacerlo Pues abriendo esta famosa mystery box de Funko, la caja esta Freddy Funko aniversario Que todo el mundo dice que es una basura y como ya sabéis que a mi me encanta abrir caja sorpresa basura Pues vamos a empezar con esta Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno y como os iba diciendo, que mejor forma de volver a hacer videos No se si podrése hacer un video semanal como hacía antiguamente No se, la verdad es que tengo muchas cosillas que enseñar Muchos costritos, muchos bichos feos ya sabéis Me gustaría empezar a enseñar parte de mi colección de bicharracos feos Cosas que no habéis visto nunca y que no he visto yo por muchos sitios Pero bueno, hoy quería empezar como siempre con una cajita sorpresa de estas que me molan tanto De estas que suelen tocar sobre todo, pues ya sabéis, mamandurrias y basurilla varia Y bueno, vamos a ver, voy a ponerla aquí para abrirla Y vamos a ver que sorpresa nos depara Todo el mundo dice que esta caja es una auténtica basura Yo prefiero no ver nada Pues bueno, la verdad que para gustos están los colores, ya sabéis Y vamos a ver, vamos a ver Están así de culete, o sea que no se sabe muy bien lo que es Y vamos a ver que basura nos depara el destino Vamos a empezar con esto mismo Vamos a ver ¡Oh! Es un Funko de Pocahontas Edición exclusiva de... no sé qué Funko exclusiva y qué pacatina más rara La verdad es que estos dorados no los habéis visto nunca Es una edición rara de Pocahontas Aquí con todo esto doradito ¡Uh! ¡Qué bonito, qué bonito! Y bueno, está curiosa, está bonita esta señorita Pocahontas Luego intentaré sacarla de las cajas O no, según una burra o no ¿Qué más hay por aquí? Un Funko de Rocky Maivia Es otro Funko Pop exclusivo de la WWE De un tal Rocky Maivia que no sé quién es Este sí que es patraña absoluta y auténtica Porque, a ver, en Europa a ni tanto le gusta la WWE Antiguamente tuvo cierto éxito allá por los 90 Pero hoy en día Esto, con este deporte, este circo Pues está bastante pasa de moda Siguen trayendo Funkos de este tipo a Funko Europa Y se los comen con patatas Porque realmente esto no lo quiere absolutamente nadie ¡Pum! Vamos a ver qué más tenemos El tercero en Discordia Es un tal Yuji Itadori Una edición limitada de Jujutsu Kajen Ahí está Yuji Itadori ¿Está bien? Sí, así Estaba muy chula Yuji Itadori Y bueno, es un pop de Yuji Itadori Que está bastante gracioso Se vive ahí dentro Piqui, piqui, piqui Ahora lo sacaré todo para que lo hagamos bien No está mal este Funko, por cierto Vamos a ver qué más hay Por aquí El siguiente es el Funko que venía de aniversario El Freddy aniversario del 25 aniversario de Freddy Piqui, piqui, piqui Que es este Pum, pum, pum Con la bandera esta azul Esta vez será de Finlandia Yo que sé Un poco extraño, ¿no? Cada vez le ponen un colorcillo Esta vez se ha tocado el azulito Vamos a ver qué más se ha tocado por aquí Un Funko Pop de Doctor Strange Multiverse of Madness De Sara Tum Un Funko Pop que todo el mundo estará deseoso de ver Y de tener Sara Pues... Bueno, pues es Sara Eh... Un poquito más de morralla Y por último Por último Un Funko Pop De Spider-Man No Way Home Aquí está Otro exclusivo de la Funko Shop Tiqui, tiqui, tiqui Bueno Esto es lo que venía en esta cajita Estos 6 Pops Voy a sacarlos ahora Y nada más Vale Y bueno, pues... Pum, 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 pum Pues la verdad que este Y este son Morrayuca Y... Y el resto Bueno Podrían ser decentes, ¿eh? No te digo yo, ¿eh? Esta caja creo que costaba 60 Costaba 60 pavos Ni mucho ni poco O sea, está bien Está bien por el precio De estos Funkos a 10 euros No sé No sé Voy a mirar como siempre La aplicación está Timo Ya digo que la aplicación americana No te dice absolutamente nada De... Del valor real De los Funko Pop Pero bueno Luego en el mercado Baja como un 40% Bueno, según Funko Pop Este Pop vale... Según la página de Funko Pop Este Pop vale 20 pavos Spiderman No lo sé Este Pop de Sara Yo digo que costará como 6 12 Según la aplicación de Funko Pop Ya lo digo Yo iría a quitar un 40% Y os da el valor real Más o menos De lo que cuestan los Pops Este supongo que esto gratis Esto costará también Como 10 dólares En principio no tiene precio Nadie ha conseguido vender Un Funko Aniversario Un Funko Pop de este tipo A ver Yuji Itadori Vamos a ver que este es Exclusivo de la Ford Convention Limited Edition Bueno, vamos a ver En cuanto valora La propia Funko esta cosa ¿Eh? ¿Cómo se flipan? 80 pavos 80 pavos Dice la aplicación Que vale este Funko Pop De Yuji Itadori Sin comentaros Ya os digo A este no cobernar Vamos a quitarle un 70% A este, ¿vale? Vamos a ver el siguiente Rocky Maivia Rocky Maivia Tu, 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 tu Pau 28 pavos Vale este Funko Pop Según la aplicación americana Eh 28 pavos No se lo crees Ni de alguna Y este De la princesita Pocahontas Es tan cuqui Que tiene aquí Un pin y todo Esto ¿Cuánto cuesta? Count 17 euros El de Pocahontas 17 dólares Pues ya os digo Básicamente Le quitáis Un 40 O un 50% A este que dice 80 Le quitamos un 70% Y seguramente De valor Obviamente Si que renta la caja 10 pavos Si Si renta Yo creo que 10 pavos Y este no se lo compraría A mi a su abuela Y este tampoco Pero Estos cuatro Funko Pops No están malos O sea Siempre un Freddy Mola Está gracioso Este Spiderman Pues a la gente Le mola mucho Spiderman A mi ya me aburre Tanto Spiderman El de este De Yuji Itadori Está bien De un anime Está bien Está bien El de Pocahontas Está muy cookie Además viene con un pin Ahí Y es todo doradito Y esto es pues morallita Voy a sacarlo de las cajas Que pereza Me da sacarlos De las cajas Pero voy a sacarlos De las cajas Para que los veamos Un poquito mejor Bueno pues aquí Los estáis viendo Fuera de sus cajitas Voy a empezar Con estos cutrillos Que bueno Debo reconocer que A ver No están mal hechos No está mal hecho El pop Este ¿Cómo se llamaba este señor? Rocky Mailla Rocky Mailla Pues este señor Con su ropita Tiki 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 Tum Tintum A ver No está mal Está bonito Si alguien es aficionado A este deporte O a este circo A este espectáculo Pues a lo mejor Le gusta este Este Funko Pop A mí me parece Un Funko Pop Pues sí De rellenón Y más en Europa Que esto Ya os digo Como he hecho Yo antes Y más en Europa Que esto no le mola a nadie En fin A ver Un pop de Sara Pum De Doctor Strange Al de Multiple Sponbandes A ver Está bien hecho Son los típicos Babel Babel Head Este Tenía una peana Pero no se la ha puesto No se merece Ni que le ponga la peana Y aquí estáis viendo A esta tal Sara Tiki 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 Bueno Está mal A ver Está gracioso Si eres coleccionista De Marvel Y te gustan Tener todos los pops Pues a lo mejor Quieres tener este Sin comentario A ver Sinceramente Este es el peor El de Sara A ver Luego Este este de Pocahontas Que es una preciosidad De Funko Por cierto Tiene brilli brillis No sé si se van a apreciar bien Tiene unos brilli brilli Ahí es todo dorado Ahí con la típica Purpurina Super chulo El Funko Pop En general Está bonito Aquí Tiki tiki Se necesita Pocahontas Tiki tiki Se necesita Pocahontas Tiki 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 Muy bonito Muy bonito La verdad es que está Está muy logrado Este Funko Además este venía con Venía con un pin Que no lo he dejado aquí Venía con este pin Esta colección Esta serie De princesas De princesas Disney Vienen todas con este pin Con unos pins Aquí está el pin De Pocahontas Aquí se ve Ahí Se ve No se ve Es el pin ahí De cocahontas Todas vienen con su pin El siguiente El siguiente Hemos hecho que era Era este Jujitadori Jujitadori De Jujutsu Kaisen Aquí está Con unas palomitas Y un heladico Y un heladico Está muy bonito El Funko Está chulo Tiki 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 Pin 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 Este es el que Se habían flipado En la aplicación En la de Funko Y decían que costaba 80 pavos Luego mirar Realmente Cuanto cuesta Igual acabará esto Seguramente En winter Este Jujitadori Básicamente porque Yo no hago Yo he visto el anime Pero no me gusta No estoy coleccionando Los Funko Pop Si fueran mosquitos La verdad que sí Pero Este está muy chulo El Funko de Freddy 25 aniversario Está muy gracioso Aquí saliendo De una caja De una caja de regalo Parece muy bonito Está chulo Está chulo Para los que convencionáis Freddy Pues un Freddy más Un Freddy más La verdad que ya tengo Unos cantos Freddy Unos cantitos Y el último Pues este Spider-Man De No Way Home Con la cara Reventada a leche Es que bueno Tiene aquí más heridas Que en la propia Que en la propia Película En la película Se pega con el Green Goblin Y prácticamente Ni se entera De que se está pegando ¿Y lo tenéis? Pues un Spider-Man Pues un Spider-Man Viene también con peanita Bueno y estos eran los Funko Pop Que venían en esta cajita sorpresa La cajita sorpresa varía 60 pavos A ver 5 10 Esto puede costar 15 Esto puede costar 20 Esto puede costar 15 Esto puede costar 15 Sí Bueno Básicamente Como es Servido por comido O comido por servido O como era eso Yo creo que sí Que esta caja Por lo menos Quitando esos dos señores No está mal O sea No está mal Mi favorito de la caja Pues yo diría Que mi favorito de la caja Está entre Pocahontas Y Y el señor Freddy aniversario Básicamente Sí Sí Pocahontas está muy bonita Y bueno y nada más Y nada más Yo creo que ya por hoy está bien Llevo mucho tiempo Sin hacer un vídeo Hace calor Estamos en verano Estamos aquí a 100.000 grados Bueno aquí se está muy bien Un poco tan calorcito Pero bueno Tan calorcito Eh Eh Lo que les decía Eh Si no están suscritos Suscribiros al canal Ya no sé ni cuántos Suscriptores tenden Y cuando si alguien se ha quedado Porque como llevo tanto tiempo Sin hacer vídeos Ya no sé cómo funcionan Estas cosas Pero bueno Ya os digo Si os gusta el contenido Yo seguiré trayendo bichos Monstruitos Bicharracos Cosas apestosas Las cosas más feas Que encuentre por ahí Las sigue trayendo Tengo muchas cosas En mi colección Que ya por fin Puedo enseñaroslas Intentar hacer vídeos Con más sensibilidad Creo yo Y creo yo Y nada más Mira Paso de enrollarme Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo unboxing O lo que se me ocurra Hasta luego Chao Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil